Hola mis niños, en nuestra clase de lectoescritura del día de hoy les traigo un tema nuevo, se llama Conector I. El Conector I nos sirve para unir palabras y formar una frase. Este es un ejemplo de ello. Tenemos la palabra mamá y la palabra papá, pero con el Conector I nos va a ayudar a unirla y formamos una frase. ¿De qué forma mis niños? Vamos a colocar el Conector I en medio de las dos palabras, o sea, acá. Y ahora nos queda esta frase, mamá y papá. Así podemos unir las palabras con ayuda de nuestro Conector. Ahora lo vamos a hacer con los números. Primero, si yo quiero decir uno y dos, pero con el Conector ya formamos una frase. Nos va a quedar así. Uno y dos. Para esas que nos sirve el Conector, para unir palabras y formamos frases. Y podemos leerlas muy bonito. Mis niños, en nuestro cuaderno de lectoescritura, el que tiene el bordecito de color verde, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a encontrar acá el Conector I. Lo vamos a colorear bien hermoso. Luego, en nuestra siguiente hojita, vamos a hacerla plana. Acá está. Vamos a hacerla toda bien bonita. Recuerden el buen uso y el manejo del renglón. También vamos a encontrar estas en la parte de arriba y las vamos a colorear sin salirnos del contorno. Pasamos a nuestra hojita de cuamor y dice, cortar y pegar, muchas sí. Vamos a cortar varias muy hermosas, mis niños. Esa es la actividad del día de hoy en el cuaderno de lectoescritura. Luego, pasamos a nuestro libro, Aventura lectoescritura, que es el de color azul. Y vamos a buscar la página 20 y la página 21. En la página 20 vamos a hacer lo siguiente. Dice, actividad. Lee y realiza la plana. Mamá ama a papá. Luego, recorta y pega palabras que inician con la letra P. En la página 21 vamos a encontrar el cuento de Pinocho. Vamos a leerlo bien hermoso con nuestros papitos. Luego, vamos a encerrar todas las consonantes P que encontremos en nuestro cuento. Bueno, mis niños, eso ha sido todo por el día de hoy en la actividad de lectoescritura. ¡Suscríbete! Y ya está.